Música 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, con la vida loca, 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 loca! ¡Te encanta la música! ¡Te toca, toca, toca! ¡Ah, con la vida loca, 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 loca! ¡Te encanta la música! ¡Te toca, toca, toca! ¡Ah, con la vida loca, 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 loca! ¡Te encanta la música! ¡Te toca, toca, toca! ¡Ah, con la vida loca, 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 loca! Te encanta la música, te toca, toca, toca Haz toda la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca